Morimos como hombres reales sin bolsas de aire en la batalla A ver gracias buen combate en bares Morimos en el viaje hoy chocando con titanes Morimos a machetazos como en los tiempos de antes No tengo barrio, tengo unos ganales al vecino Ni le hablo, me da igual que alguien lo mate Vamos suponiendo que alguien venga y me saque Tengo el campo minado para cuando pases todo estalle Vale más que te vayas antes que esto colapse Hablas de tu cráneo, la da crash, my nigga un biking Lo saco del agua con mi hilo, soy striking Después ya ni me acuerdo, tengo amnesia como Biden Vengo bajo la influencia, te machujo con mi trailer Me voy de frente como chofer en su troque FedEx No hablo con muchos, de veras, odio a la gente Si te vienen llamando, te mirarán la cara para sacarla Me ves bailando con el diablo, ondeado Le puse unas pastillas, te lo voy a culiar al rato Mis compas están levantando un vato aquí al lado Missed the bus down a brick, put chrome on the six On english letters on my fitted, black same as the blick I fuck with the crips, ruthless or rich He got my whole shit low keys, turning these corners Cops patrolling, we back at it Raised the Chevy up the back, drag it Certified in these streets, I'm a living legend Show you how to beat the block, stack it like Tetris Chunk the third letter up, I can turn the city up Compton original, where the fuck you think I get it from Started making drug runs, now I hit the stage up Streets to the booth, I'm the true state gangsta Like the California, I palm tree shader Me ves bailando con el diablo, ondeado Le puse unas pastillas, te lo voy a culiar al rato Mis compas están levantando un vato aquí al lado Actuamos entre barco, pudo corrido y tumbado Actuamos entre barco, pudo corrido y tumbado Ab Ok, tom wykorzug Sepert nosso Reci Okey.. L Оченьかった El